¡Seguimos ahora y siempre con nuestra música cajamarquina! ¡Con William Gallardo! ¡Oh virgencita del Carmen Patrona de Selendín! ¡Oh virgencita del Carmen Patrona de Selendín! En estos momentos ayúdame a salir, en estos momentos ayúdame a salir Ya la perdí a mi amada y me quiero ir, ya la perdí a mi amada y me quiero ir ¡Oh virgencita del Carmen Patrona de Selendín! ¡Oh virgencita del Carmen Patrona de Selendín! ¡Seguimos marcando la diferencia con la verdadera potencia musical cajamarquina! ¡Nuelita y Marecita Rojas en Cajamarca! Con su buen común en su gran monumento a Augusto Gil Con su buen común en su gran monumento a Augusto Gil Con su hermoso José Galvez, mi provincia es Selendín Con su hermoso José Galvez, mi provincia es Selendín Si es mi pueblo amigos, gente divertida, gente trabajadora, que progresa en la vida Si es mi pueblo amigos, gente divertida, gente trabajadora, que progresa en la vida Si es mi pueblo amigos, gente divertida, gente trabajadora, que progresa en la vida Si es mi pueblo amigos, gente divertida, gente trabajadora, que progresa en la vida Y para los verdaderos cajamarquinos Lucida Goberto Rubén Gallardo Bailando y gozando Con clase y elegancia William Gallardo Bailando y gozando GRAZY Bailando Bailando Bailan